Un jugador deja la sesión de juego Quedan 30 segundos Variedad completada Un jugador deja la sesión de juego Tu dinero no sirve aquí Variedad completada Variedad completada Te han dejado acordido Variedad completada Variedad completada Masacre Duro como la roca Variedad completada Variedad completada Variedad completada Variedad completada Variedad completada Cierra el pico Variedad completada ¡Al suelo! ¡Te han dejado aturdido! ¡Variedad completada! ¡Tu muerte me sabrá a gloria! ¡Variedad completada! ¡Variedad completada! Hay un nuevo jugador en la sesión de juego ¡Soy invencible! ¡Variedad completada! ¡Variedad completada! ¡Variedad completada! ¡Variedad completada! ¡Vaya idiota! ¡Variedad completada! ¡Variedad completada! Te han dejado a tu vida Variedad completada Variedad completada